Una noche de deporte y música. Una noche de deporte con música. Yo siento que la música siempre está muy ligada al deporte. Al final son dos grandes pasiones que todas las personas vivimos. Y bueno, me alegra hoy estar aquí de invitado, además haciendo un momento que va a ser muy especial durante toda la gala. Donde vamos a hacer un... Primero un llamado a toda la gente que sepa que en Puerto Rico y en México nos siguen necesitando. Y otro, pues el enviar ese mensaje de amor a través de la música y a través de este programa a todos ellos que siguen resistiéndose y que siguen estando en pie a pesar de todo. ¿Y tu deporte favorito cuál es? Mi deporte favorito, ups, no sé. Yo creo que yo me voy mucho por toda la parte olímpica. A mí me encanta, me ha tocado estar en las Olimpiadas de Atenas y me acuerdo estar ahí en las primeras competencias de Michael Phelps, por ejemplo. Me gusta mucho el atletismo, me tocó ver la medalla de plata de Ana Gabriela Guevara. Entonces, bueno, esa parte me gusta muchísimo. Eso creo que son muchos momentos de triunfo y me gusta todo lo que tiene que ver con las Olimpiadas. Me imagino que vas a apoyar a la tri. Por supuesto, eso siempre. Bueno, tengo casi toda la selección, son mis hermanos, que los quiero, los apoyo. Desde Los Dos Santos, Vela, Aquino, Ayanda Uribe, Peralta, Chicharito, a todos les mando todo mi cariño. Y ahí estaremos este año, por supuesto, apoyándolos. ¿Tienes un tema con Rosana? Cuéntanos este tema. ¿Perdón? Sí. ¿Ese tema qué? Cuéntanos. Perfecto, sí. Rosana, bueno, es una maravilla de mujer, de compositora. Cuando ella me invitó, nos encontramos en Costa Rica y después nos envió la canción. Y yo dije, bueno, yo por supuesto que quiero estar ahí, quiero cantar esta canción contigo y ella es un sol. La verdad que la canción es espectacular, ojalá que tengan oportunidad de escucharla. No olvidarme de olvidar, no se les olvide, que la tienen que escuchar. Y se viene ya el fin de año. ¿Cómo haces un resumen de tu vida en este año? ¿Cómo ha sido? Ha sido un año impresionante. La verdad que se han cumplido sueños que no me imaginaba que iban a llegar tan rápido. A pesar de que llevamos muchos años ya picando piedra, de repente pareciera que las cosas se ven tan lejos y a veces empiezan a ocurrir de golpe y no puedo estar más que agradecido con Dios, con el público que me lo permite. Y el año que viene, bueno, vendremos con un disco nuevo. Ya cerré la gira, solamente me falta cerrar la gira en Sudamérica, que estaremos en el Luna Park por segunda vez este año que empieza en febrero. Y con eso ya le damos pie al nuevo disco, que saldrá por ahí de mediados de año y con mucha ilusión. ¿Tendrá algo de urbano tal vez este disco? No, 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 no. Va a tener mucha música latina, mucho pop latino, por supuesto, que ahora el pop latino se está confundiendo un poquito, sin embargo, no descarto la idea de seguir haciendo colaboraciones, pero como comentabas un ratito, antes de yo meterme al género, prefiero traerme a ellos, al del género, a hacer lo que yo hago y creo que me va a parecer algo mucho más interesante. Pero estamos en ese momento todavía de mezclar, de experimentar y todavía no sé qué es lo que va a salir. Carlos le sigue apostando al amor. Bueno, por supuesto, eso va a seguir siendo mi principal bandera. De hecho, tengo la producción de todas las baladas a cargo de Tommy Torres y de Dan Warner. Ya grabé esa parte. La otra parte también con Kiko Cibrián. Y luego Andrés Castro es al que le tocará hacer esta parte un poco más movida y es como te digo, con quien estoy realmente haciendo estos experimentos. De hecho, esta semana me quedo aquí en Miami para terminar de grabar esas canciones. Y pues bueno, como te digo, estoy toda con la ansia de ver qué es lo que va a resultar de eso. ¿Regresas a México para Navidad? Sí, regreso directo a Navidad. Ya regreso para estar allá con mi familia, que los extraño mucho, que tengo muchas ganas de pasar estos días con ellos, que ha sido un año maravilloso, pero que he tenido muy poca oportunidad de compartirlo con ellos. Así que bueno, estos días serán al mil para mi familia, para toda la gente que amo. Lo último, un saludito navideño para Guaula Revista. Amigos de Guaula Revista, soy Carlos Rivera, les mando un beso enorme. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que todos los sueños se cumplan. Gracias a ti. Gracias.